Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un comentario en vivo Me acabo de meter en esta partida y como saben siempre me... Vale, a este lo maté, ahí ni se enteró lo que ha pasado Como les estaba diciendo, me gusta... Voy a ver si puedo coger el arco aquí Vale, no, está el bot este y no tengo ni la nacher Vale, lo tenía que hacer, eh, disculpe ¿Qué? Pero si no... Vale, eso no lo entiendo Ya empezamos con las cosas raras que tiene este juego Es algo que no lo entiendo Si no disparó, no se escuchó, por lo menos yo no escuché como que haya disparado Pero bueno, si es el juego, esto es un bot, ¿no? Bueno, está lleno de bots, a ver si se va metiendo la gente Vamos a... Voy a perseguir a este aquí, hay mucho ruido por aquí Vale, ay madre mía Tendrían que ponerla como en ejecución, las granadas Que solamente se puede utilizar de humo Y esas que te reconocen, que se llaman Steam Grenades No sé si en español tiene otro idioma, fíjense Lo perdido que estoy con el juego, que no tengo ni idea como se llaman las granadas A ver, por ahí parece que por allá hay bastante ruido Vamos para allá, porque a mí me gusta meterme Ahí, por ejemplo, ahí que veo que están disparando No, rodaste para el lado equivocado, amigo Y este... Vale, de esta no me salgo Chifi, da... N, D, N, 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 N Me ha metido un gancho de izquierda Del cual no me pude salvar Pero bueno, no pasa nada Vamos para allá directamente, estoy viendo uno ahí Estoy viendo dos Madre mía, y este aquí Ah, te pensaste que no te había oído, eh Chifi Que me metiste un gancho A ver, este, este, este no sé Ay, mi madre, como se dé la vuelta y me mata y me muero, eh Vale, vale, se murió bien Así como se tiene que morir, dos disparos Ahí está el paddock Eso no es un bot, ¿no? Ah, ah, pelea, pelea de boxeo Uy, es el Chifi, el Chifi este hay que meterle boxeo, eh Vale ¡Ey! Dios No, ¿por qué la granada? Lo había hecho fallar los dos disparos Qué mala suerte la mía Qué mala suerte Quería traerles Se me acaba de saltar un Pensé que había dejado de grabar la partida Y me asusté Se me acaba de saltar un Porque no grabo mi cara No sé por qué no grabo mi cara No sé si a ustedes les gustaría más mirarme con la cara Bueno, ustedes me miran en sí con su cara Pero bueno, con los ojos, mejor dicho Estos comentarios en vivo salen como salen Hay gente que me dijo que quería más comentarios en vivo Y voy a intentar traerles más Qué es lo que le iba a decir Este paddock está fuertito ¡Ay, mi madre! No sé si vieron ustedes el disparo ese del Francotirador, el brisot ese Que pegó arriba de mi cabeza Me llega a tocar eso y me mataba de lo rojo que estaba Dios mío Es que tengo un ángel de la guarda ahí conmigo Me está protegiendo todo el tiempo Todos los tiempos, todo el tiempo Todos los tiempos, todo el tiempo A ver si La otra vez maté a una, sí, pero no Aquí no creo que A ver Dios, le hice daño a una No Mira, baja robada La maldita Lancer No, le activa la sierra No, vengo por aquí No, no, no No El karma te puede Destrozar en un segundo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, sierra maldita? Eres una sierra mala, sierra El tío fue Increíble, la mente Ay, Dios No, mal, 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 mal Vete aquí Ah Qué va, qué va, qué va Ya que estaba el otro ahí Mi cerebro se hizo un bloque de hormigón Y no pensaba más Llegó un punto en el que no pensaba Les recomiendo que vayan cogiendo las cajitas estas Porque yo veo muchos gameplays Y la gente no utiliza las cajas No recoges las cajitas Y te da una granada Miren otra vez No, 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 no Me la roba Mi madre, tío ¿Por qué me la roba? El otro día dos disparos en la pistolita Y aquí me voy a morir, seguro Aquí Viene otro, viene otro para atrás No, este es el que mete codazos Toma codazos Ah, bueno, me salvé Como voy, vamos 15, 15, 15 Todo este tiempo Tanto estar comentando aquí No me di ni cuenta ni que iba primero Vale, 16 Bueno, ahí Mumu me está invitando Pero bueno, estoy en el medio de un comentario en vivo Siempre me invita cuando estoy en una partida Y no puedo unirme Siento súper mal Uy, uy, uy Cole Ya se está yendo gente otra vez Antes había Estaba bastante llena A ver si antes no me encontraba con ningún Lo siento, pero lo tenía que hacer eso Aquí va a haber cachazos Por atrás y por delante Para que no se espante Como un elefante Uf Ya me solté muchas rimas ahí Vale, esto es un bot Más bots Muchos bots ¿Por qué hay tantos bots? Es difícil encontrar gente Y cuando te la encuentras Se van a mitad de la partida Yo no sé Aquí si no van primeros Toda la partida La gente se va Ahí le hice la voltereta Tiro un codazo Porque me asustó Vale, que no te mueras Yo me voy de ahí Yo me voy Y ahora cuando sal ¡Madre mía! Este me hizo un 360 seguro ¡Madre mía! Ni cayó que me había matado ¡Madre mía! All my love No, 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 no Vale, voy para allá otra vez Yo soy muy cabezota Me quedan 20 Me quedan 4 Me quedan 4 Tengo 20 Me quedan 4 Este sabe que estoy aquí Me va a tirar una granada Ya conozco los movimientos A ver si esa granada mata a alguien No Como siempre Se mataron entre ellos El Busca Maldito Busca Maldito Busca A ver si mato el Busca ¡Ay no! Uf Mira, viene alguien A esta me va a soplar Y me va a matar ¡Ey! ¡No se muere! ¡No se muere! Vale, y nos matamos los dos Cuando está de espaldas Así Así me gusta a mí Así 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 me gusta A ver este Vale Le tuve que meter el combo Porque tenía recortada Si tienen recortada El combo es válido El combo saben que ustedes Que es Meterle un codazo Ven como este El Chiffy Lo sabía que era él ¡Ay! Dios mío Esa armadura dorada Me está metiendo codazos Pero no me puedo quejar Porque yo los utilicé también Así que me voy a callar Y a recibir Vamos a ver por aquí Vamos a ver ¡Oh! Se la pegué ¿Mato los dos? Sí, gano No, lo mato ¿Por qué lo matas? Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda uno ¡Ah! Remangala Rempújala ¡Sí! He ganado ¡Uh! Qué difícil que es Es muy difícil comentar Y intentar 25.9 Ah, está bastante bien Yo creo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Me piro de aquí Me salgo Y eso fue todo Espero que les haya gustado Si quieren ver más comentarios en vivo Déjenme un me gusta Que eso me da Me da un guiño Para seguir haciendo vídeos Muchas gracias Y hasta luego